Porque los químicos fuimos los primeros responsables de las condiciones que ahora presenta el planeta. Y también somos los que tenemos la solución en las manos, pero tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar a que no es el dinero que impulse a la humanidad, sino el beneficio social para que podamos seguir sustituyendo en este planeta.